Bien Bien, no fue raro para nadie el estar encerrado Algunos lo ignoraron y el posible resultado ya lo habrás escuchado Pero no estoy para informarte, solo quiero calmarme Porque odio este virus como odio lo que odio Me agobian las letras que me gritan desde el folio Es obvio, sigo sobrio, pero odio como tantas mentes Seguramente, aunque es algo contingente Ahora tanta gente se sintió con favor a salir por temor a la muerte La prisión es abrumativa sellando mi suerte El hundimiento de dagas se repite diariamente Es jodido si estoy harto, harto De seguir atascado y este virus maldito Enmurecido mi paso, empeorando mis días Bloqueando mis sueños El dolor en un cuerpo, poco importa para el resto Tan miserable, simple como la traición De tu género opuesto Los minutos avanzan, el espejo lo engaña Y la calma no la siento De este corazón sediento De amor en suspenso Tal parece que el destino va arreglando mi camino Para haberme caído Perdido Después de tanto amor y destruido Ahora vienes tú, coronavirus maldito A quererme apartar de lo que hay más en mi admiro Mis compases en escritos deteniéndome Como si yo tuviese tanto tiempo que fresco Siquiera tuviese lo que merezco Pero la vida se va y envejezco Maldito COVID, a ti tienes todo merced Has frenado mis sueños y alegría también Quieres matarme pero no te dejaré Aquí estaré hasta verte desaparecer Maldito COVID, tienes todo merced Has frenado mis sueños y alegría también Quieres matarme pero no te dejaré Aquí estaré hasta verte desaparecer Un suspiro por lo que ya se fue Una lágrima sin contener Un producto que no quieres ver Sin duda te afecta El caos en tu ser te hará perder o vencer La frase del millón es salir con precaución Sin vida no es solo yacer en un puto cajón O estar aprisionado entre cuatro paredes No, propone días que bruya ese valor interior He percibido el aroma de la vida La tristeza de esta misma rozando mis mejillas El trabajo no alcanza y esto duele Mi espíritu se muere Voy sintiendo como algo en mí se pierde Maldito virus Maldito dolor has causado Cuando yo tuve planes tan brillantes como tantos Y tan desaparecieron como destellos en el cielo Menudo episodio con refuerzo Volver a orientarme entre el polvo que provoco sobre el suelo Aún no pienso rendirme, confieso Una caída más, más puedo soportar Esto aún no es el final, joder I won't stop Still I believe in the heat seat My dream is disocied Maldito COVID A ti tienes todo a merced Has frenado mis sueños y alegría también Quieres matarme pero no te dejaré Agradezco por esto Maldito COVID 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 Gracias.